La semana pasada fue la primera semana de exámenes finales virtuales en la Universidad Nacional de La Rioja. Te contamos que, bueno, se iba a desarrollar cuáles eran los métodos, qué era lo que estaba propuesto según el protocolo de exámenes finales y hoy te queremos contar que, bueno, luego que transcurrió la semana podemos hacer un balance bastante positivo de lo que sucedió. Pero sabemos que las mesas de mayo, las mesas de septiembre, tal vez no son las más concurridas porque ocurren en plena cursada cuando los estudiantes tienen sus clases también y por eso muchas veces se entiende que no son las mesas más concurridas. Pero tuvo la concurrencia esperada y de acuerdo a lo que se pudo ir dialogando con distintos docentes, distintos estudiantes, la verdad que fue un proceso cómodo, positivo, que se pudo llevar a cabo también hay que recalcar gracias al gran trabajo del sector no docente, gracias a todas las nuevas plataformas que se fueron implementando, que tienen que ver, por ejemplo, con el servicio de medería virtual, el servicio de mensajería a través del SIU. Fueron todas las herramientas que facilitaron este proceso y que hicieron que se lleve a cabo de la mejor manera posible. Por lo tanto, un balance positivo y esperando que sea igual y tal vez con una mayor concurrencia para el próximo llamado, que recordamos va a ser del 22 al 28 de septiembre y que se va a desarrollar teniendo en cuenta que es la reprogramación del primer llamado del turno de julio-agosto. El segundo llamado se va a desarrollar en el mes de octubre, luego tendremos una mesa en el mes de noviembre y posteriormente en el mes de diciembre. Las que restan serán para el año 2021, para los primeros meses de febrero y marzo. Entonces, un balance positivo. Esperamos que las próximas mesas se desarrollen de igual manera, con la mayor tranquilidad posible y con la posibilidad de que todos puedan participar y puedan seguir avanzando en sus estudios universitarios.